Héctor Horacio Escota nació el 27 de septiembre de 1950 en San Justo, Santa Fe, Argentina. Es hermano menor de Néstor Escota, 1948 a 2001. Quien jugó para Unión, River Plate, Racing, Cali, entre otros, surgió en Unión, donde debutó en primera en 1970, año que completó nueve goles en 23 partidos. La temporada siguiente lo contrata San Lorenzo, vistiendo esa casaca por primera vez el 11 de abril de 1971 en un 3-0 contra Atlanta. Fue ídolo de San Lorenzo, club con el que ganó tres títulos. En él con su mayor participación metiéndole un gol de tiro libre a River Plate en la última fecha. De la zona de grupos en el empate 2-2. Manteniendo así la punta del campeonato del equipo de Boedo para que luego ganase la final ante el mismo rival por 1-0. Es el 5 grados goleador de la historia de San Lorenzo, con 140 goles en 226. En el 74 además el ciclón ganó el título por una victoria ante Ferro gracias a un golazo de tiro libre de Escota. En 1975 marcó 60 goles para San Lorenzo lo cual fue récord absoluto en una sola temporada. Atrás quedó el reinado de Arsenio Erico, el legendario paraguayo de Independiente, con sus 47 goles en el campeonato de 1938. Gracias a los 60 históricos goles, llegaron los llamados de la selección argentina, la vidriera internacional y la mudanza al fútbol europeo, al Sevilla FC de España. Para luego volver a jugar sus últimos años en Club Ferro Carril Oeste, otra vez en San Lorenzo, Boca Juniors y unos cuantos clubes del ascenso. Se retiró en el año 1986, jugando para Estudiantes de Buenos Aires, compartiendo equipo con su hermano Néstor Escota. Se desempeñó como colaborador de Antonio Labonia en la dirección de deportes de Malvinas, Argentinas, Buenos Aires, en la gestión de Jesús Carillino y mantiene frecuentes contactos con los periodistas deportivos. Daniel Holguín y con Juan Carluti, presidente del círculo de periodistas deportivos de ese partido.